Aunque quizás se enfrente a muchos desafíos y tiene peso de más o hace mucho tiempo que no es activo, de cualquier manera puede ponerse en forma y obtener todos los beneficios que el ejercicio tiene que ofrecer. La forma más fácil de comenzar es caminando, porque es de bajo impacto y bajo riesgo, y todo lo que necesita es un par de zapatos para caminar o correr que le ofrezcan un buen apoyo. 5. Comience programando una caminata dedicada cada día, y entonces encuentre oportunidades de dar pasos adicionales por ejemplo salir a mirar las tiendas a la hora del almuerzo o caminar en el sitio en lugar de estar sentado mientras ve televisión. Quizá le guste el ímpetu de una cinta para caminar, que puede programar a un paso lento para empezar. Otra forma sencilla de hacer ejercicio en casa es ser más dinámico en las actividades cotidianas. Por ejemplo, acelere el paso cuando haga las tareas del hogar, y trabaje en sesiones que duren al menos 10 minutos. También puede introducirse al ejercicio haciéndolo en el agua, ya sea nadando o en una clase de fitness acuático. El agua le hace sentirse más ligero y más ágil, así que muchas personas encuentran que moverse en una piscina es más fácil que en tierra firme. Usar una bicicleta estacionaria también es menos agotador para el cuerpo que los ejercicios en que se soporta el peso, incluso caminar. Pruebe con una bicicleta reclinada, su asiento está más cerca del suelo y sus piernas estarán extendidas, lo que quizá le resulte más cómodo, pero no deje que su entusiasmo lo ponga en riesgo de agotamiento, si hace demasiado con demasiada rapidez. Aumente la duración y la intensidad de las sesiones de ejercicio a un paso lento y constante a medida que logre progresos, en esta nota, ejercicio físico alto impacto.